Amor, a todo este tiempo he pensado en ti y prometí volver Perdóname, pero a tus brazos no regresaré El sentimiento y el sabor Grupo Y escúchalo Everaldo Volverá La voz revolucionaria El gigante de Tula Hidalgo Este es tu éxito La creatividad Antón Ángeles La venida No volveré con un amor Sé que hacer sin tu amor, sin darme cuenta me enamoré, no puedo más yo sin ti Sin tu amor voy a morir, no creo resistir, tal vez el tiempo se acabó, olvidaste mi amor Yo pensando y sufriendo siempre por aquel amor, y lo único que quiero es acabar y morir No volveré en un amor, sé que hacer sin tu amor, sin darme cuenta me enamoré, no puedo más yo sin ti Sin tu amor voy a morir, no creo resistir, tal vez el tiempo se acabó, olvidaste mi amor Sin tu amor voy a morir, no creo resistir, tal vez el tiempo se acabó, olvidaste mi amor Sin tu amor voy a morir, no creo resistir, tal vez el tiempo se acabó, olvidaste mi amor No volveré en un amor, no creo resistir, tal vez el tiempo se acabó, olvidaste mi amor No volveré en un amor, no creo resistir, tal vez el tiempo se acabó, olvidaste mi amor Yo pensando y sufriendo siempre por aquel amor, y lo único que quiero es acabar y morir No volveré en un amor, no sé que hacer sin tu amor, sin darme cuenta me enamoré, no puedo más yo sin ti Sin tu amor voy a morir, no creo resistir, tal vez el tiempo se acabó, olvidaste mi amor Sin tu amor voy a morir, no creo resistir, tal vez el tiempo se acabó, olvidaste mi amor No volveré en un amor, no creo resistir, tal vez el tiempo se acabó, olvidaste mi amor